Hola mis amigos de Youtube, yo soy Angélica Rivera del canal Angélica Conca Me encuentro aquí en los chalets suizos de Zapatoca Miren, ay me encanta este pez, mirenlo, que hermosura, precioso Hola hermosos, como están? Ay si, preciosos Me encanta Miren, la hora en Tokio, la hora en Madrid, la hora en Londres La hora aquí en Zapatoca, las 10 y 20, 21 La hora de París, la hora de San Francisco, la hora de Nueva York Ahí está, todas las horas Miren esa guapura muchacha Si, aquí es la recepción de los chalets suizos Bueno, acabamos de llegar Aquí, a los chalets suizos, en Zapatoca Entonces miren Sí Voy caminando por acá Ay, yo tengo esa matica en mi parcelita No sé cómo se llama, pero Esa que está allá De la flor naranja Aquí son los chalets suizos Aquí son los chalets suizos Aquí es el check-in La recepción Allí están los parqueaderos La piscina Es grande Es grande Grande lugar Felicidades Felicidades ¡Gracias! Gracias por ver el video.